BATIDURA CUEY Yeah PRODUCCIÓN ES MASTODONTE LA ORMA DE TU MALOLIENTE ZAPATO ¿Qué? ¿Voy? Avanzo la fiera, se supone que el rap es barato No es lo que tú creías, me quejaré hasta quedarme harto 12.000 euros por un concierto, ladrón impertinente Antes de ver de mí, mejor te lavas los dientes y la boca Con sosa cáustica, manillones, tono, criticas La onda es pasiva, trela acústica No basta con parecerlo, hay que sentirlo, hay que serlo Los disfraces son sobrantes, se lleva por dentro El rap como estandarte, pero corazón va adelante La TDC me encanta, yo canto para encantarte Pijo boya, entérate, ¿qué? Y te lo presentes, serpiente Del cuello llegamos, rocas por bocas de diamante Es una contradicción el rap de hoy en día Se supone que el rap es calle para calle Y ahora lo olvidan, solo se busca la kit Y yo mientras tanto me toco la pija Viendo como se corroe la movida Cache desorbitado, ropa pa' raperos que poco alcanzamos Precios disparados, hoy estoy cabreado El rollo se convierte en algo rancio El rap está de moda, todos se apuntan al carro Cabrones se están aprovechando Sobre esto opino y no concibo Que el mercado va de fino Me pregunto si el underground sigue vivo Ahora prototipo, b-boy con modelito Cinturón con brillantito, 80 euros el conjuntito Si quieres ir a la última tendrás que dejarte la pasta Porque ese dinero en vinilo no se lo gastan No conocen los grupos, pero si todas las marcas Al consumismo me empalaga y la movida se degrada La ropa no eleva a tu ego La marca no es de final rapero Los disfraces son sobrantes, se lleva por dentro Levante las manos conmigo si creen en esto Todos juntos podemos llegar a hacerlo Erran no en moda ni se lo crean Escultura, pasen y vean Gijos está dispuesto Broco la mi orquesta, que ya no he visto a de ancho Pero sigo siendo un vivo y alegó el que tú Este pavo está cabreado, yo estoy triste Solo por rap te vistes, te has visto Manellarte despisto Hago rap vuelta y vuelta, tú sigues infando al piste No tengo mil nusofas, tengo mil rimas pesadas Pa' que te las coma, la peña va de ancho Dicen ser raperos, cuidado chavales Que os pilláis los dedos Se ponen sus gorras, pretenden cantar A ver si se forran, pa' mi soy zorra Apartaros que tiro golpedos Cansado de tanto espabilado Entre la espada y la pared me veo atrapado Siempre acabo tangao Porque la peña va de sobrao El cantante se ha forrao Las alas se ha forrao Yo me he quedado totirao Artistas reclaman que arte es inaccesible Y después cuando están en directo Sus rimas son invisibles El movimiento cae en declive Y pena sufre el rapero que en mi vive Exigen mucho por tan poco trabajo Ser más honrado Así ataremos todos los lazos Que mejor recompensa que llevarse a casa Un buen puñado aplauso A ver si crece y un poquito más como Dawson Soy Peter Pan contra el Capitán Garfio Pirata camuflao bajo un sello discográfico Ladrón ha visto pa' mi to' le odio Que un mechilo gráfico Artista to' su bio Bájate ahora del ático Raperos falsos Solo buscáis los billetes Con menos el ojete cabrones Ajá Si es como lo hacemos Batidora Queen dice las cosas claras Es el mensaje que damos Manteneros reales No ir decididos que no Casi puede ser misa Casi puede ser misa ¡Suscríbete al canal!